Gente, bienvenidos a historias de gente berraca. Si eres nuevo en mi canal, berraca en Colombia significa gente luchadora, gente que inspira, gente que lucha por sus sueños. Y hace algún tiempo atrás vengo compartiendo historias de gente berraca. Te voy a dejar esa lista de reproducción al final de este video para que no te la pierdas y te inspires para cumplir tus sueños. En esta ocasión traigo una historia, uff, oigan, increíble. La vi por YouTube y yo dije, tengo que compartir esto en mi canal de YouTube. Tengo que hacerles una entrevista viajera. Ellos son Aye y Lean, llevan viajando por toda Argentina durante seis meses y lo que más me gustó de ellos fueron sus consejos viajeros y la historia de cómo se inspiraron para vivir viajando y para tener este estilo de vida. Así que quédense hasta el final porque de verdad es una de las historias que más me gustó. Esta gente habla muy bacano, así que espero que les guste este video. Y nos vamos a teletransportar hasta Argentina. Aye y Lean, bienvenidos, tienen la palabra y bienvenidos a esta entrevista viajera. Hola Isa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Somos Aye y Lean, somos de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos cumpliendo justo nuestro medio año de viaje. Sí, ya seis meses viajando. Seis primeros meses viajando y viviendo en nuestra casita que es la Chepaz. Que bueno, es un Ibeco Daily 5912 del año 2004. Y nuestro proyecto se llama La Vida Misma. Bueno, la verdad que no tenemos un plan. Lo que hicimos fue empezar a bajar por la costa atlántica hasta Ushuaia, el fin del mundo. Y después empezar a subir por la 40. Claro, ahora estamos a la altura de Río Negro más o menos, para los que conocen Argentina. Ah, la mitad, un poquito más abajo de la mitad del país. Y la verdad que va fluyendo. Vamos viendo lo que tenemos ganas de hacer, que hicimos cruzar a Chile y no pudimos por la pandemia. Porque estaba muy complicada la frontera. Sí, la verdad que este plan es más o menos el que hacen todos los viajeros. Claro, llegar hasta el fin del mundo y empezar a subir. Es decir, nuestra idea inicial y lo que le decimos a todo el mundo es que la idea es hacer Ushuaia Alaska. Pero la verdad que ahora que empezamos a viajar, empiezan a cambiar un poco los planes y las ideas. Sí, sobre la marcha la verdad es que como vamos trabajando y viviendo, la verdad es que nos podemos tomar todo el tiempo que queramos, cambiar el destino, vamos, venimos. La verdad que lo disfrutamos bastante. Sí, incluso a veces pensamos cambiarnos de continente. Sí, ya estuvimos viajando con irnos para otro continente. Pero bueno, nada, se va a ver. Se va a ver. Bueno, la forma de vivir viajando surge, bueno, obviamente cada uno con su manera. Por mi lado, yo ya a los 14 años, cuando iba al colegio veía una minivan que estaba siempre al mismo lugar y me imaginaba de grande viviendo y viajando arriba de una de esas y conociendo al mundo así. Sí, yo por mi parte nunca se me había ocurrido vivir viajando, vivir viajando en un motorhome menos. Pero bueno, mi familia todos los años elegía en un lugar de la Argentina y lo recorrían. Así que ya desde muy chica yo ya amaba a viajar. Y bueno, nuestras historias se unen porque, claro, los dos desde la barriera nos fuimos a estudiar a distintas ciudades, ya a Tandil, yo a Buenos Aires. Y justo cuando empieza la pandemia, los dos estábamos en pareja distintas. Estuvimos en pareja durante seis años. Seis años cada pareja. Por separado, ¿no? Yo con mi ex seis años, Lean con su ex seis años. Claro, y las dos parejas con la idea de cambiar el estilo de vida. Diferente. Yo, la idea era en un motorhome y ellos la idea era mudarse a otro país. La idea era ir a Europa y probar suerte allá y, bueno, ir allá. Con la pandemia, los dos volvemos a nuestra ciudad natal, a la barría. Y ese mismo año los dos nos separamos. Y nos reencontramos al final del 2020. Y, bueno, pasan cosas. Y yo ya estaba con la chepa bastante avanzada. Le era viajar solo ya. Y, bueno, empezamos a salir, a vernos. Y, bueno, sí, fue muy gracioso porque en realidad Lean ya había vendido todo como para vivir viajando. Y yo, por mi parte, también ya había vendido todo para vivir viajando. Pero, bueno, la idea era viajar en España. Claro, entonces, bueno, la cosa es que empezó a ver muy buena química y le invité al viaje. Al estilo de vida, mejor dicho, más que al viaje. Y, bueno, no lo tuvo que pensar mucho. Así que, bueno, ahí empezamos a terminar lo que faltaba de la chepa entre los dos. Y, bueno, todo... Sí, faltaban muy pocos detalles de camperización. Así que terminamos algunos detalles, no todos, porque si terminamos todos no salíamos nunca de viaje. Claro, y no haber vivido nunca juntos, nos metimos en 10 metros cuadrados a vivir 24, 7. Hacía 10 meses que estábamos de novio y dijimos ya, pues, vamos a vivir juntos, no importa. Hay que arrancar, y sí. Y ahora hace 6 meses que estábamos viajando y viviendo juntos. Así es. Por ahora bien. Y, bueno, ¿y por qué la vida misma? Bueno, justamente nace de replantearnos el estilo de vida que estábamos llevando. O sea, hasta que decidimos patear el tablero, teníamos un estilo de vida diferente que, bueno, a nosotros ya nos estaba haciendo ruido. Entonces... Sí, surge un poco de hacernos esas preguntas que por ahí todos nos hacemos de qué es la vida, nos gusta la vida que llevamos. Cómo nos gustaría vivir. Cómo nos gustaría vivir. Y nos sentíamos muy alejados de la naturaleza, más que nada. Claro, cuando respondíamos a esas preguntas, nos dimos cuenta que la forma de vida que queríamos era en contacto con la naturaleza. Con mucho más contacto con la naturaleza. Y de disfrutar esto, las cosas simples, las cosas que se dan. Y acá hay una frase en Argentina muy conocida que, no sé si en el resto de América también, pero es la vida misma. O sea, cuando ocurre una situación que te sobrepasa o que no podés hacer nada o simplemente algo que se da, es como la vida misma. Claro, entonces para nosotros este estilo de vida, esta forma, es eso, la vida misma. Es vivir lo simple y dejarle el control a la vida. Claro, y bueno, disfrutar lo que nos va poniendo adelante y bueno, la vida misma. Lo más difícil de dejar atrás, creo que en primer lugar, las mascotas. Sí, yo creo que lo más difícil fue dejar las mascotas. Leanne tiene una gata, yo tengo un gato. Se hubiera llevado bien, eh, porque tienen carácter que se hubiera llevado bien. Sí, son muy tranquilos los dos. El tema es que tienen edad avanzada, no tanto, pero tampoco son cachorritos. Entonces, si bien se subían a la chepada y chusmeaban y por ahí se dormían en una siestita, donde le daban arranque al motor para probar, salían corriendo y no querían saber nada. Sí, además, la gata de Leanne está en la casa de su mamá, mi gato está en la casa de mi mamá. Tienen patio. Sí, están rodeados de naturaleza también. Están rodeados de naturaleza. Y para ellos es la vida misma esa. Porque si bien acá nosotros estamos en muchos lugares con naturaleza, la mayoría del tiempo tienen que estar adentro de la chepada por cuestiones de inseguridad, obviamente. También son animales que ya tenían sus hábitos y no quisimos nosotros cambiárselos. Sí, como cortarle ese estilo de vida que ya estaban acostumbrados. Claro, después los miedos o lo difícil de dejar en cuanto a lo que es la famosa seguridad económica, de qué vamos a vivir y todo eso, muchos no lo sufrimos porque... O qué vas a hacer cuando te jubiles. Claro, bueno, ella ya había dejado todo, y en mi caso yo sigo trabajando en lo que trabajaba antes de partir. Me pasa algo similar a Ricky. Yo trabajo con la compu, entonces mientras tenga conexión a Wi-Fi o los datos con el celu, yo puedo seguir trabajando. Y ese trabajo lo mantengo hoy en día, que bueno, podemos hablar de eso. Pero entonces ese tipo, por ese lado la decisión no fue tan complicada en nuestro caso. Así que bueno. Sí, y también porque tenemos una filosofía de intentar vivir el presente. Sí, aprovechar el momento de la vida en cada etapa. Sí, y no proyectar tanto futuro. Claro. Fíjense que nosotros nos sorprendió que en muchos lugares encontramos limitaciones para hacer senderos o determinados lugares por la complejidad, limitaciones por la edad. Entonces no nos gustaría llegar a ese punto y decir, uy, cómo no hicimos esto antes, cuando teníamos el tiempo, cuando teníamos la edad, cuando teníamos los recursos. Entonces bueno, aprovechar este momento. Sí, justo porque en realidad nuestras personalidades, lo que más nos gusta es hacer caminatas o cosas en la naturaleza. Claro. Si por ahí nuestra personalidad hubiera sido recorrer ciudades, te voy a pasar. Sí, obvio. A ver, las formas de turistear varían como personas, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso nos gusta más estar en la montaña, estar en el río, estar en el meranada. Entonces bueno, aprovechar este momento de la vida. León pudo conservar el trabajo, él con internet y una compu estás, ¿no? Claro, como le contábamos, yo soy programador, entonces con la compu, internet o datos del CELU, ya está. Ya alcanza y bueno, hoy por hoy es como la entrada principal y después bueno. Sí, yo por mi lado tuve que renunciar a mi trabajo, era profesora de física y bueno, otros trabajaste más, pero tuve que renunciar a todo porque no me podía traer el trabajo acá a este estilo de vida. Por ahí sí, porque siendo profesora puedo dar clases virtuales, pero la verdad es que quería irme de todo ese ambiente y empecé a pintar. Se tiró por el lado artístico. Acá en Argentina mates. Claro, acá en Argentina, bueno, si nos montamos el que parque. Después voy a ver qué hago. Así que por ahora listo. Y después, bueno, hay otras herramientas porque también, bueno, yo en mi caso hago fotografía, además de los videos para YouTube. Eventualmente estaría bueno que YouTube también sea una entrada, así que bueno, fotografía, también toco la guitarra, no me animé muchas veces todavía, pero para pasar la gorra y eso. Así que bueno, esas serían como unas entradas. Sí, y ya vamos a ir pensando también en otras cositas. Sí, siempre tenemos como algunas ideas ahí que a medida que vayamos recorriendo diferentes lados vamos a ir probando distintas opciones. Difícil pregunta. Difícil, sí. Bueno, la verdad que nosotros teníamos todos los miedos juntos. Y tenemos miedos todavía, obviamente. Estamos teniendo un montón de miedos. Bueno, hoy en día estamos donde estamos, con el sueño bastante cumplido. Sí. Fue todo un proceso, fue un proceso larguísimo. Es un proceso, muchas cosas todavía. Sigue siendo un proceso de seguir reconociendo cada miedo, pensar en ese miedo y entender que generalmente son excusas. Muy en el fondo, si lo desmenuzan, termina siendo una excusa que es justamente lo que les paraliza para hacer algo. Entonces, la idea es desmenuzar justamente ese miedo, entender por qué viene. Y yo creo que el que de la cuestión pasa por realmente vivir la vida haciendo lo que les gusta. Y que estén seguros que tienen las herramientas, si ustedes piensan mucho en ese miedo en solucionarlo, tienen las herramientas para solucionarlo. Eso es seguro. Sí. Además, si van por eso, cada día que se levanten, se van a levantar con otras ganas, con otra energía, con otra vitalidad, porque saben que se van a vivir un día de hacer o intentar lograr aquello que es lo que aman, que es lo que quieren hacer, que es lo que les gusta. Entonces, si les gusta y lo disfrutan, le van a poner la mejor onda, la mejor energía, van a estar completamente enfocados en eso. Y creo que es la forma más linda de vivir la vida. Uno de los miedos, el mayor miedo, creo yo, es el, por ejemplo, en el sueño de vivir viajando, es la sustentación económica. Claro. La verdad que hay viajeros hasta que viven solo de vender somerios. Van viajando, vendiendo somerios y les da. Sí, sí, también. Y cuando empezás a viajar te das cuenta que en realidad hay un montón de cositas, de recursos. El tema es que no los vemos. Cuando estamos en la cotidianidad, con un trabajo seguro, no los vemos. Además hay muchas veces que tenemos miedo a algo que no sabemos si va a pasar siquiera. Por ejemplo, un miedo muy grande y que si yo lo pienso mucho a veces lo tengo, es ¿qué pasa si se le pasa algo grave al motor del HP, si se nos rompe el colectivo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos? Si nos deja tirado en un lugar y es como, bueno, tampoco puedo no salir a viajar por miedo a que me deje el colectivo tirado en el medio de la nada. O sea, salgamos y si se rompe el colectivo en algún momento, se verá en ese momento qué se hace. Siempre alguien te da una mano, se te abren puertas. La verdad que una vez que te metés a buscar el sueño de tu vida, te pasan cosas que no te imaginabas. Entonces, sacarle el peso a los miedos y abrirse y dejarse fluir con que cuando arranques las cosas se van a dar de una manera mucho más linda de la que vos te podés imaginar. Sí. Un consejo. Qué difícil. Complicado, pero sí. Un consejo para la familia hizo por ahí. Bueno, imagino que son todas personas que sueñan en grande, así que algo que nos sirvió mucho a nosotros es agarrar ese sueño grande y no verlo de frente, porque te aterroriza. Lo que hicimos nosotros fue esa meta grande dividirla en metas cortas y empezar a ver todo lo que teníamos enfrente y resolverlo. Claro, como plantearse mini objetivos y ir paso a paso. Sí, que dan también pequeñas satisfacciones que te van acercando cada vez más. Sí, te van incentivando y motivando a seguir avanzando. Así que ese yo creo que sería el mayor consejo. Y no se olviden de ir disfrutando ese proceso, ¿no? Así que por un lado eso, no vean de lleno el objetivo final. El sueño. Porque ahí es justamente donde aparecen los imposibles, inalcanzables, los miedos, etc. Si no, ir pasito a pasito disfrutando ese proceso, ese camino hasta alcanzar. Sí, ponerse metas más cortas que siempre te dirijan a esa meta grande sería el consejo. Sí, y creo que también cuidado con compararse. No se comparen con alguien que ya alcanzó su objetivo de la forma que a ustedes les gustaría, etc. Sí, todos tenemos herramientas distintas y todos partimos de lugares distintos. Sí, está genial tener referentes, ¿no? Pero cada uno llega de forma distinta, para que ustedes ven y dicen Ay, pero ya mirá todo lo que logró, ya está, no sé qué, yo no sé si voy a poder. Bueno, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene que vivirlo de forma, claro, de forma diferente. Entonces, bueno, tengan referentes, obvio, porque siempre ayudan, motivan, guían, está genial. Pero hagan su propio camino y tengan sus propios aprendizajes. Sí, ven, yo les dije que ellos tenían unos consejos demasiado bacanos. Dos de los consejos que dieron que yo intento poner en práctica, ponerme objetivos chiquiticos para no frustrarme por no lograr una meta gigante y disfrutarme el proceso. Y el segundo, no compararme. Muchas veces nos frustramos y nos comparamos y eso no está bien. Gracias por esos consejos. Ahora sí, muéstrenos su pequeña van por dentro. Pequeñita, ¿no? Es demasiado espectacular. Adelante, Aya y lean. Muéstrenos esa van. Bueno, ahora sí, les vamos a mostrar cómo es la chupaz por dentro y por fuera. Afuera tenemos un duchador. Un duchador de mano, claro, chiquitito. Que ese está bueno para bañarse afuera cuando hace mucho calor. Sí, tenemos dos bicis. Esta no la estamos usando mucho ahora porque hace frío. Y tenemos dos bauleras. Claro, estas son más chiquititas y acá llevamos cosas que, bueno, se pueden, como no tiene burletito acá al costado, que nos falta esto todavía ponerlo, entra polvillo, entra agua, entonces van cosas que se pueden estropear. Llevamos ahí una garrafita chiquita, llevamos reposera, una pala y una mesita para el exterior. Y tenemos el toldito también, para los días lindos. Y tenemos cuatro paneles solares. Así es, tenemos cuatro placas solares. Así que tenemos bastante independencia en lo que es electricidad. Exacto. Y adentro. Permiso. Acá está el salón de mando para manejar la chepaz. Esta butaca quedó giratoria, la del conductor no, por cuestiones de espacio. Sí, no la podemos. Tenemos el volante y tenemos la mesa muy cerca. Así que no la pudimos hacer. Bueno, por acá tenemos el inversor y cargador de las baterías, que si pasamos para el lado del living comedor, las baterías son cuatro y están justo debajo de los asientos, en las bauleras que están en este sector. Están las cuatro baterías con térmicas y disyuntor. Sí, todo lo que es asiento, abajo es lugar de guardado. Y en este cajoncito que nos quedó libre, lo que hicimos fue poner los sastos de basura y la manguera. Tenemos para separar orgánicos e inorgánicos, pero bueno, lamentablemente acá en Argentina hay muy pocas ciudades y muy pocos pueblos que hacen tratamiento de residuos. Así que a veces los terminamos mezclando. La mesa, otro detalle, es que se pueden sacar estas patas, poner cuatro patitas más cortitas y hacer la cama. Entonces acá con estos almohadones tenemos lugar para dos personas más. Así es. Y por último, en esta pared tenemos el toma con las luces de acá y este tablerito que ven acá son los sensores de los niveles de agua de los tres tanques que tenemos, que serían aguas blancas de 500 litros, que está abajo de la cama, y aguas grises y negras que tienen 160 litros cada uno y están, bueno, al lado de afuera del HPAS. Este tablerito es muy recomendable, a nosotros ya nos salvó la vida, porque es el detector de gases tóxicos. Sí, ya solo el alarma una vez. Sí, te detecta el monóxido de carbono por el calefono de la cocina y detecta el gas envasado que es el que tenemos acá. Tenemos dos garrafas. Tenemos esta y tenemos otra de repuesto abajo de la cama. Así es. Sí. Y bueno, acá en la cocina tenemos bastante lugar de guardado. Sí, eso es lo bueno que, bueno, somos dos nomás y tenemos muchas bauleritas bajo mesada y lo que buscamos es tener pocas cosas para que estén cómodas y no tengamos que andar armando líneas para sacar algo que está muy al fondo y todo apretado. Sí, la idea es, querés desayunar y no tan buscando dónde está el azúcar. Queríamos eso, esa comodidad. Y acá están todas las ollas que ahora están hechas de orden total. Acá tenemos un día total y aparte hay cosas de arte. Hay cosas bien. Mate, bueno, tenemos comida para gatos y perros para cada vez que nos cruzamos con animalitos callejeros también poder darles de comer. Así es. Y el calefón. Ah, el calefón de 6 litros que es el que tiene la mayoría de los motorhome. Para el agua caliente, claro. Para el agua caliente. Una cocinita, dos hornallas, un horno. Sí, también funciona como el de una casa, la verdad que es muy bueno. Es menos espacio, pero funciona exactamente igual. De este lado tenemos la heladera, que es una heladera a 12 volt. Inverter con freezer. Y bueno, la verdad que es bastante práctica. Sí, tiene un montón de lugar. Tiene un montón de lugar. Son 200 litros entre freezer y heladera. Está bueno, es muy... Y no gastanada. Sí, es de bajo consumo. Más lugar de guardado. Ahí ponemos todas las artesanías. Los matecitos y las pinturas. Sí. Y pasamos a la habitación. Dos roperos tenemos. Tenemos, por suerte, bastante lugar para guardar. Claro. Y una ventaja linda es que con las puertas de los dos roperos se arma una especie de división de ambientes. Entonces, si uno se quiere bañar y estamos con gente, o si alguien quiere dormir la siesta o dormir esta tarde y alguien está de este lado y le molesta la luz, cerramos ahí y automáticamente el otro lado queda totalmente a oscuras. Incluso hasta insonoriza un poquito. La verdad que está bastante bueno. Y el único que tenemos son perchas de un lado y cajones con estante del otro, con ropa. Venite de este lado si querés. Así. Bueno. Les mostramos cómo queda de este lado. Claro. La cama, como pueden ver, de un metro treinta por uno noventa. Con unas lucecitas que le pusimos ahí. Obviamente es todo de plástico. Esas plantitas. Y de este lado se ve así el espacio que nos queda. Queda un montón de espacio acá. Para cambiarse, para cualquier cosa es bastante cómodo. Sí, además para calefaccionar. De hecho, cuando dormimos, que hace mucho frío, el ambiente este queda mucho más chico. Y ya que está, que les mostramos esta parte. Tenemos la calefacción abajo de la cama. Calefacción a gasoil. Claro. Está el modulito que tira aire caliente por esa boca. Entonces este lugar que queda súper chiquitito, se calienta en dos minutos y dormimos re cómodos. Bueno, por último tenemos el baño. Tarán. Que nos quedó bastante grande porque priorizamos bastante el tema del baño. Dijimos, bueno, que la cama quede media apretada pero que el baño sea cómodo. Y lo que tiene es que tiene la ducha, tiene la ducha separada. Es bastante cómoda. Así es. Y es manual y no está colgada la pared para evitar que nos tentemos a dejar el agua abierta y quedarnos abajo del agua calientita por más tiempo y bueno, cuidar el agua, ¿no? Así que bueno. Otra cosa, acá tenemos para poner la ropa sucia. La idea de este espacio, este hueco, es el día de mañana poner algún lavarropa de 3 kilos. Que sabemos que en otros países los venden, en Argentina no se consiguen. Así que dejamos eso para un futuro. Pero otra cosa es que tenemos estos ganchitos y este también. Colgamos una soca y tenemos para atender la ropa. Así es. La idea del baño es también que sea como una especie de lavadero. Entonces colgamos la ropa acá y no nos molesta cuando estamos en el living o cocinando. Exactamente. Y bueno, también el monocomando con la bacha y el espacio guardado. Y el espacio guardado. Todas las cosas. Hay un lío. Cosas de limpieza y bueno. Y el aseo. Todo lo de limpieza queríamos que quede separado de la cocina. Así que por suerte pudimos encontrar el lugar. Bueno, esto es todo. Nos despedimos. Muchas gracias Isa. Saludos a Ricky también. Sí, gracias por invitarnos a compartir nuestro sueño. Sí. Y nada, si nos quieren acompañar tenemos Instagram que es Y tenemos un canal de YouTube también que se llama Así que saludos a los tres. Buenas rutas. Ojalá nos crucemos. Y nos vemos. Nos vemos. Gracias chicos por haber estado en esta entrevista viajera. Por haberla aceptado. Y ustedes son gente berraca. Muchas gracias. Si quieren seguirlos ya saben En Instagram y en YouTube Para que no se pierdan sus videos Que están de verdad buenísimos Vayan a seguirlos Y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí Un abrazo. Chao. Chao gente.